Terrible, catastrófico Entonces dice que un tío le arranca el brazo a su colega y se ha bebido su sangre No comer tu sangre Y que cuando se le bebió Le dijo eso Le dijo Necesitaba tu sangre para vivir A ver como te haces tu vampiro Como te haces Robert Pattinson Tú en así de golpe Mira que empezas como Nicolás Cage comiendo cucarachas ratas Y ya pues ya pasas a tías de instituto ¿Qué se rolla? Bueno creemos que Raúl se ha quedado fito Sí Raúl de Lara Estás quedado frito Frito Yo que me estaba sonando la arma tío Está en silencio Me cago en la... ¿Cuál dices con la puerta? Puerta es para entrar y salir loco Estás igualizando con la puerta Tú estás loco Y cuando se le vuelve la puerta Esto es fundamental para el proceso creativo decir nuestros nombres al revés El tema este va mal ahora ¿A qué te suena más o menos? Este tema tiene como acorde a la francesa Así como a miseria francesa Annal Warship 3 Bueno vamos a dejarlo Esto es como lo de... Como lo de... ¿Cómo se llama? El hermano mayor A ver, a ver, a ver A ver Bueno Alejandro Cuéntame por qué... Ah bueno, tú vas conduciendo Tú eres el hermano mayor Ah, vale, vale, mola, mola, mola Achoo tío, a mí déjame en paz, eh ¿A dónde me llevas? Que me déjame en paz, eh Hasta todo, eh Achoo, déjame en paz, ya Me estás rayando ya, me estás rayando ya, eh Pero, no, ah O sea, es decir, que luego DUDE AND TWIST, FINISHED Sí, sí, sí No, pasa peor Esto lleva tu clima después de grabar Y cuando esté en la mezcla O sea, es como lupa total No haga eso que me da miedo Un osferatu Oh yeah, oh yeah